Hola a todos, videovidentes y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a continuar con este juego que, como os dije, a mí me gustó mucho y parece que, bueno, a alguno de vosotros os ha gustado también. No le voy a poner todavía apodos a estos bichos del demonio porque como todavía no he visto en los comentarios que hayáis puesto ningún apodo, pues no voy a hacerlo. Os voy a dejar este vídeo más y si no en el siguiente pues eso. No era lo que quería. Es más, debería ir a curarlos. No, me cometí una tontería. Parece que si vas corriendo no te atacan tanto como en Pokémon, sabéis que... En Pokémon aumentaba el radio de aparición, ratio de aparición de los bichos y corrías. Aquí parece que no, incluso que baja. Sondea mi ésta. ¡Ja! ¡Hala, derribado! Vale, vamos a intentar conseguir un bicho de por aquí. De hecho me gustaría conseguir dos que tampoco lo tengo en mi partida. A ver si no es este. Este está guay, es muy defensivo pero no me... Se va un poquito a veces esto. Estoy jugando con un mando y se le va. Se le va, se le va. Objetos. Esto es Pokémon totalmente. Es Pokémon. ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? No. Tú te vienes conmigo. Ya me has tocado las narices, ahora te vienes conmigo. De verdad. Pues nada, otro más al que le tenéis que poner nombre, que lo sepáis. A ver, yo lo capturé aquí, pero claro, eso no quiere decir que vaya a estar aquí. Pues está aquí. Muy bien. A ver si puedo capturar dos. Que aquí me he fijado, que no tienen sexo ni nada. Supongo que eso lo implementarán con el juego al completo. Vamos a ver si puedo capturarte. Espera, espera, espera. Este es de fuego, ¿verdad? Sí, vale. Quería asegurarme. Quería asegurarme. No voy a servir para capturas normales. Coromones normales. Bien, es mío. A ver. Dame otro. Quiero otro. Necesito otro. Uno para mí y otro para un amigo. Lo voy a matar solo y exclusivamente por la experiencia. Nada más y nada menos. Aunque me riesgo que en el siguiente que me salga, lo primero que tenga que hacer es descansar. Lo cual no sería bueno para mi persona. Porque seguramente me reviente muy fuerte. Porque este era fuerte. Tenía ataque. Buen ataque. El búfalo ese. No sé a cuál evolucionará. Mi partida propia no lo tengo, así que no tengo idea. Poco a poco me acerco a mi destino de... El patervir se acerca a la muerte, macho. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Venga. Minos. Era minos. No. Este fuera. Fuera. Ale. Puedo escapar porque tengo más velocidad. Otro patervir. No. Descarga. Descarga. ¿Qué hacía? No me acuerdo qué hacía. Creo que igualaba tu ataque o algo así al de tu rival. No me acuerdo bien. No lo puedo. Voy a usar ahora un algo para que no me lo reivindiquen. Primero huye. Y luego ya... Vale. Vamos a ver. Objetos. Tú. Obviamente. Alguno por aquí. Sería un desperdicio. Que además ahora tengo aquí... La ciudad ya estaba aquí. Así que... Tan tan tan. Tan 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 tan. Aj. O sea, está bien, pero... No sé el que quiero. No. A ver si puedo. Yo diría que sí. Pero a ver. Sí. Vale. 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 Ahora una vez más. Y si no sale, pues seguimos y ya está. Pero de momento... Pero venga, a ver. Un mino. Ah, bueno. Eso sube el ataque, así que... No le da tiempo. Perfecto. Perfecto. Vamos a probar en el pastizal este de aquí. No creo, pero bueno. Vamos a probar en el pastizal de aquí. Vamos a ver. Nada. Pues nada. No me ha dejado, cabrón. Ahora sí. Conseguí escapar. Y ya estamos en la ciudad. Hola amigo, ¿tú qué te cuentas? Hola, estoy buscando un mino. Si encuentras uno, estoy dispuesto a cambiar mi buce por él. No es potente, pero mi bce tiene un gran potencial. ¿Encontrar? Claro que sí. Este es un mino. Ese no es un mino. ¿Me estás intentando estafar? Bueno, porque tú sabes lo que es, hombre. Ahí lo tienes. Ese es un adorable mino. Con gusto intercambiaré mi buce por él. Por favor, cuida de mi buce. Por supuesto, buce está en buenas manos. Me voy a entrenarme de nuevo mino en Parque Radiante. Quizás nos veamos de nuevo. Bien. Me vais a disculpar, pero este lo voy a renombrar yo. Juzgado, ¿vale? En base a mi partida anterior. A ver, aquí. Ahí está. MVP, nuestro MVP particular. Y aquí hemos llegado. Hola. ¿Ya has visitado la librería? No, acabo de llegar. Hay montones de libros, pero hay muy poco tiempo para leerlos todos. Sí. Y esto está cerrado. Sesión de lectura en curso. Por favor, regresa. Bueno, bueno. Pues vamos aquí a curarnos primero. Antes de nada. ¿Quieres que cuidemos? Sí, por favor. Por favor. No quiero tener que gastar dinero. Pues como más se ha pasado un bien y han descansado del todo. Bien. Espera. Creo que esta tenía una misión o algo así. No sé si es ahora o después. ¿Qué hay por aquí? Me esquiva. Colaborar en el centro de entrenadores es genial. Puedo ver Coromón de todo tipo. Me alegro que te guste. Amo cuando viene Nina. Espero que esté aquí por mí. Uy, mira. Oh, aquí nunca entré. No lo vi. Nuestro pueblo no tuvo centro de entrenadores durante mucho tiempo. Por eso hemos hecho uno. Así podemos ayudar a los entrenadores que pasen. Que pasan y a sus Coromón. ¡Hombre! Vaya. Les acabo de robar un pastelito rico a estos. Y esto que no se me ha pasado por alto. Cuidado. Fruta fic. Fruta gao. ¿Qué hacen esas cosas? Uh-huh. Quita el veneno. Despierta inmediatamente. Me gusta. No sé por qué uno es una estrella. El del veneno es una estrella. No tiene nada que ver, pero bueno. Los smurfers for for sure. Este está cabreado, cuidado. Este es el ruido. Sí, que está cabreado, sí. Uh, este mola. Es amarillo. Este está encantado de la vida. Estos Coromón parecen tan felices caminando libremente por el campo. Nunca me atrevería a capturarlos en Spinner. Quiero decir, ¿cómo pueden llegar a entrar en uno? Pues yo no lo sé porque este no es mi mundo, pero si lo fuera seguramente lo sabría. Es que la desinformación es muy mala. Uh. Hemos robado los ahorros. No digáis nada. No digáis nada. Hemos llegado aquí y no hemos hecho nada, pero es que no puedo alargar mucho esto porque si no, no voy a poder tener para todos los días. Así que creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Bueno, avancemos un poquito más. ¿Tú qué dices? Perrin está atrapado. Maldito... Me gusta el diseño de este Coromón. Me gusta bastante. Y ha cambiado el color de las cosas estas. ¿De dónde está el nombre? Y no sé por qué es eso. Y cuidado que este se acaba de subir. ¿Qué se ha subido? El ataque. Vale, vale. No pasa nada. Es uno. No pasa nada. Es más rápido que yo, sin embargo. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Este se puede capturar? Bueno, no sé si se puede capturar, pero no quiero capturar. Ya tengo uno mejor. En todo. ¡Ja! Nivel 9. Ha subido esas estadísticas. Muy bien. Puño, pero ese es bueno. Es un ataque de prioridad que me gusta. Vamos a ver. Vamos a potenciar. Ah, esto es lo que tuvo las potencias. La velocidad en uno. Y el ataque en varios. Porque este es de ataque físico, no de ataque especial. Así que no tiene mucho sentido que tenga más ataque especial. Fío, gracias por eso. Pensé que no la contaba. Estaba trabajando tranquilamente en este acerco. Cuando de repente ese avicel se me acercó por sorpresa. Pues vaya. De cualquier manera, gracias por ayudarme. Me alegro de poder ayudar. Ya que estás trabajando en esa cerca, no seas de casualidad el herrero perrín. El único e inigualable. No hay mejor herrero por aquí. Pero, ¿quién lo pregunta? Mi nombre es ágil. Vengo a buscarte de parte de Rijel. Ah, para que te instale un recolector de esencia, ¿no? Perfecto. Me pongo manas a la obra, entonces. Ven, vamos a mi taller. Aquí estamos. Bienvenido a mi taller, ágil. Wow, viendo este taller debes de estar bastante ocupado. Sí, está vacío. ¡Wow! Ay, sí que lo estoy. He estado haciendo spinner día y noche durante las últimas semanas. Soy uno de los pocos que trabaja para Luxolis y tiene la habilidad suficiente como para hacer spinner. Sí, sí, he estado trabajando duro, pero puedo ayudarte con tu guantelete. Estoy bastante familiarizado con la tecnología de Luxolis, por lo que no debería llevarme mucho instalar el módulo. Gracias, aquí está mi guantelete y aquí está el módulo. Gracias, mientras tanto puedes usar este guantelete de sobra. Qué casualidad que es del mismo color que el mío, ¿verdad? Gracias. Bien, mejor me pongo manos a la obra. Escucha, mientras trabajo en tu guantelete, ¿por qué no visitas la biblioteca? Así podrás tomar algunos libros útiles que sin duda te ayudarán en tu aventura. Puedes preguntarle a mi hermano pequeño. Es un ratón de biblioteca. Él sabrá dónde encontrar los libros. Vuelve cuando los hayas leído todos. Estoy seguro de que para entonces ya estarás listo. Eso suena bastante útil. Iré a echar un vistazo a la biblioteca. Será mejor que comience. Oye, me está jorobando el guante. No, hijo de fruta. No. A ver. Espina. Bueno. Pues vamos a la biblioteca en el siguiente capítulo. Por ahora vamos a ir dejándolo por aquí. Estoy encontrando cosas que no estaba encontrando antes. Joder, no va. Así que... Gracias por ver este cortito vídeo. Y hasta el siguiente vídeo.